¡Suscríbete! Una pieza de aguacate Y el mismo limón que nos quedó de la receta anterior Vamos a utilizar su jugo Obviamente sal, pimienta, aceite Vamos a empezar Con aceite vegetal en un sartén caliente Vamos a sofreír la cebolla Reservando un poquito que utilizaremos en la pasta de aguacate Lo dejamos aquí hasta que cambie de color Que se ponga más traslúcida Cuando nuestra cebolla se vea así Es momento de incorporar las lentejas Y al mismo tiempo el puré de jitomate Se redujo un poco el líquido que teníamos en nuestras lentejas Y eso está perfecto En este momento agregamos el chipotle Depende de qué tan picante lo quieran Un poquito de comino Y mezclamos todo Le damos unos minutos más al fuego Más o menos a la mitad de la potencia En lo que preparamos la pomada de aguacate Vamos a agregar el pizquito de cebolla que guardamos El aguacate Un cachetito de limón Sal Machacamos Las lentejas están listas Nuestra pomada, aguacate o guacamole también está Tenemos aquí unas tortillas de maíz Que vamos a calentar ligeramente Y ahora sí Podemos servir Acompañamos De nuestro guacamole Y al igual que en la receta pasada Un poquito de brotes de cilantro Y así llegamos al final de nuestra segunda receta En este recetario de 300 pesos Donde las invitadas de honor de esta semana Son las lentejas Estos tacos de lenteja pues son algo novedoso Antes yo no los había escuchado Pero definitivamente están deliciosos Vamos a ver la tercera receta Que es una ensalada súper fresca Que por supuesto no te puedes perder Vamos a ver la tercera receta